¿Ahí te ves? Ya. ¿A mí me ha vuelto a arrosar? No, 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 no. ¿A mí me ha vuelto a arrosar? ¿Y tú y yo aquel día cuente ahí fuera? ¿Y coincidirá que el día era tu historia? No, 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 no. ¿Le podemos filmar su suelta? ¿Podemos grabar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la comida que más? Nosotros recibimos con mole de guajolote de arroz, pipián de semilla, tamales de semilla, tamales de limón, tomocones, arroz, el refresco, la cerveza, el pan, pato muerto. Pues la fruta, pues todo lo que se ve ahí, durazno, naranja. ¿Y se espera que lleguen hoy, verdad, en la noche? Hoy, no, se supone que lleguen a las doce. A las doce. A la tumba. Ah, ok. Bueno, así es la tradición de acá. Que lleguen a las doce y mañana se van a las doce. Ah, ok. Sí. Bueno, pues le agradezco mucho, señora, por dejarnos grabar su altar. No, es que les gustó, por eso está ahí. No, es que sí está. Está muy grande, muy bonito. No, es que cada año le vamos cambiando. Sí, sí, sí. Cada año es diferente arreglo. Oh, ya, pero me imagino que los guisos son los de cajón, ¿no? Los de siempre. El pipián nunca debe de faltar. De eso ya es como que tradición. Hace un año metimos un molito que se llama molito verde. Ajá. Que es, es guisado muy común en Colal, Paco, Clasco, Escatlán. Sí. Cuando mi mamá era de Escatlán, pues metimos eso, un molito verde de guajolote. Ajá. Y hoy lo cambiamos por mueble rojo. Ah, ok. Y todos. Ajalá no, si no nos permite vida, un plazo de pescado seco y el pipián, que no debe de faltar. Ah, ok. Y todos estos guisados al final sí se comen. Sí. O se tiran. No, se comen. Ahorita se metieron, mañana se levantan los platos, se vuelve a hervir la comida y nuevamente se les vuelve a meter. O les metemos otro guisado. Oh, ya. Que unas picaditas, o unos chilaquiles, o salsa de guillota, ajá, un pan, un chocolatito. Ajá. Y veo que es mucha, me imagino que llaman a la familia, ¿no? Para que vengan con ustedes. Es que, es que en la noche pasan niños a cantar. Ajá. Para eso, les regalamos la cueza del padre, a los niños les damos un chiquita. Lo que sería pedir la calaverita, ¿no? Sí. Entonces ya lo que llega a quedar, ya nos repartimos de entre nosotros, que somos tres hermanos. Sí. Ajá. Lo que llega a quedar. Oh, ya, ¿no? Pues qué bueno y qué gusto que lo compartan entre ustedes. No, muchas gracias. Gracias. ¿También se viene aquí de la mesa? No, muchas gracias. Mejor esperamos y pasamos mañana, ya le robamos un pedacito. ¿O una cerveza? No, de verdad, muchas gracias. Solo con dejarnos grabar. Sí, gracias. Con dejarnos grabar está muy bien. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Allá mejor, señor. Gracias. Gracias. Ay, a mí no me grabaste. A ver, que conchate. A ver, cuéntate. Mira, a mí no me grabaste. Que conchito pasa? Esta es la de mi mamá Rosa Esta es la de María Panchito ¿Tu Panchito si tiene dinero? Panchito mi mamá Yo dije Panchito chico Pancho Oye que te diga A tu papá dices Rosita que me apagó la luz Como cuantos veces te pendió ¿Cuantos veces te pendió? ¿Una corcita? Una corcita Se le apagó tío Es que se apaga para que no se vea Pero sigue grabando Este es de mi abuelita Rosy ¿Y sus papás? ¿Qué le puso papás? Pancho ¿Puedo agarrar tantito? ¿Ya se vendía? Bien Bien ¿Va a agravar más? Sí Ya le hice la mano Ya ¿Te pasas eh? ¿Puedo agarrar tantito así? La quijera La quijera La cien La cien La cien Y ya está La cien Ese huele bien A cien A cien A cien Este también Esta a cien Ese también Y ya está también ¿Yo puedo comprar una de más? Sí, esas son mías No son de Valeria Son mías Ah, bueno No me dicen las tuyas Mejor está más pesada Ya acabé Ya no me faltan esas Está más pesada esto Ah, yo quiero una Yo quiero una ¿Cuál es mi diferencia? Viene por 80 Viene más Está más O sea, viene bien asentada ¿Verdad, tía? Digo, 2 por 180 ¿Ya se ve el mate? ¿2 por 180? Te doy 150 En caliente No, esto no me sale Esa es la otra Esa camarada No, baches No, pues no ¿Cuál está? Déjalo, ma, que ya no No, yo voy a ver 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 Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Salgan, salgan, salgan Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompan sus cadenas Primer misterio glorioso La resurrección del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado A tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad de la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdón a nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ven Y apuntemos a los que creemos En la presentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga a la señora Con sus povos pecadores Ahora y en la hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga a la señora Con sus povos pecadores Ahora y en la hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres ¿Y bendito es el fruto de tu vientre? Le pusieron ofrenda En honor a la maestra A la que murió A la que murió Aquí en el boulevard A esa le pusieron Sorprendosa A la maestra A la maestra Y está Que ando rojo Y la me guste No me importa Porque te cae Y mira lo que voy a pasar Hermano Esa moquita A ver lo que no le gusta Porque hasta su bolsita Cuando sea rica No diré nada Pero ahora es genial Hay muchos niños Muchos niños Aquí en la calle Muchos niños Aquí en la calle Pero Tranquila Es que yo estoy viejosa ¿Cuál signos tienes? Digo Vino a mis quince Ah Bye Ah Ah Pero Vino a mis quince Ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video